Y ahora, de unos años acá, he tenido la curiosidad de hacer escultura en papel. Bueno, el papel tiene una cosa muy seductora, ¿no? Que tiene texturas, hay distintos miles de colores, tiene muchísimas posibilidades. Primero fue como un reto y curiosidad y después me fui como enamorando del material y he seguido trabajando con distintos papeles. Lo lindo de los papeles es todo esto, las transparencias, las texturas, de pronto hasta los tonos. Yo creo que el papel es un material que es muy sensual, tiene muchísimas posibilidades.